¿Qué es el ciclo de Verano Cultura Cielo Abierto? Iniciando el ciclo de Verano Cultura Cielo Abierto en San Martín 2014 con espectáculos en las plazas, recorriendo los barrios de nuestra ciudad, convocando a la familia, a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros venimos haciendo de la cultura una marca y del Verano Cultural en San Martín una marca de gestión y la verdad que estamos contentos porque la respuesta viene siendo importante, viene siendo realmente masiva, con muchas ganas de participar. Va a haber espectáculos para toda la familia, para adultos, jóvenes, adolescentes. Va a estar Adriana Varela en el golf, va a estar El Bordo, que es un grupo para adolescentes y jóvenes, Kevin Johansen en Plaza Mitre, Onda Vaga y también grupos y bandas de San Martín. Nosotros venimos propiciando que estos escenarios sirvan también para que las bandas de San Martín, los músicos de San Martín, los artistas de San Martín también tengan un espacio, puedan tocar. Hoy está cerrando más de 15 bandas que fueron participando en un concurso de rock que hicimos el año pasado y que son bandas de San Martín. Chicos y chicas que están haciendo los primeros pasos. Para nosotros es muy importante que ellos también puedan participar, se puedan mostrar, que nuestra gente los pueda disfrutar. Estamos convencidos de que la cultura va despertando y va activando lo mejor de nuestra gente en la ciudad y nos va permitiendo construir un proyecto para que todos podamos participar, para que todos nos sintamos partes. La cultura nos permite convocarnos, generar un espacio de convivencia, ocupar el espacio público, ganar la calle. Todo eso es lo que me parece que logramos con este tipo de convocatorias y de movidas. ¡Gracias!